Charga, yo no te quiero, yo voy a aprovechar, ya canto el certero. Me voy a tirar a los caletraseros, no quiero el amor, me tuve dinero. Y me acostumbré a estar soltero, a estar soltero. Para más y mi honguejo, me la vivo y me tiro a la que quiero. A la que quiero, para más y mi honguejo, me la vivo y me tiro a la que quiero. Para más y mi honguejo, me la vivo y me tiro a la que quiero. Estoy soltero, estoy soltero. Por ti yo no voy a sufrir, yo no te perdí, fuiste tú la que perdió. Estoy mejor sin ti, me siento mejor así, mi corazón te olvido. Ya tu tiempo pasó, ya no vuelvo a llamarte. Ya tu tiempo pasó, ya no eres importante. Estoy soltero que no soy, tengo atento a partir. Si no te acabo, que manca de tu cariño. ¿Por qué tú no me quieres si yo te amo tanto, mi honguejo? ¿Cómo que no? Claro que sí, tú eres mi hombre. La voy a matar con. Estoy soltero. No soy un hombre, estoy soltero. Mi mamá quedo soltero. Así no cojo cuerda y a nadie se la juego. No tengo que decir cuándo salgo ni cuándo llego. Nadie no puede reclamar, yo soy libre. Cambiaste un gato por un tigre. Tú te buscaste otro, pero viste que no tienen el mismo calibre. Te doy la gracia por irte. En el momento que te fuiste te dije que si te ibas, nunca iba a escribirte. Que con el tiempo iban a arrepentirte. Y yo te dije que si te ibas, nunca iba a ser bien. Que si yo te digo mal, nunca podía volver. Te vas, no vuelvas a buscarme, baby. Porque quizás se te haga tarde. Si te vas, no vuelvas a buscarme. Que ahora, cuando yo me acostumbré hasta el soltero. Hasta el soltero, hasta el soltero. Por la madre, hija mío, me la vivo y me tiro a la quicha. A la que quiero, a la que quiero, a la que quiero. Ahora, estoy en mi handeo, me la vivo y me tiro a la que quiero. A la que quiero, a la que quiero, a la que quiero. Ahora, para ti, mi handeo, me la vivo y me tiro a la que quiero. Estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero. Yeah, yeah, ya me acostumbré hasta el soltero. Mi corazón está cerrado, no me llames, yo no te espero. Y si me pasa, Dios, no me muero. Tengo culo, baby, haga hoes. Me la vivo, yo soy así, sigo el dueño de los papeles. State Park. Playground. Estoy soltero, estoy soltero. Estoy soltero, estoy soltero. Ahora, voy a decirlo y janteo. Me la vivo y me tiro a la que quiero. Estoy soltero, estoy soltero. Yo, 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 yo. Los duros trabajan con los duros, ¿qué? Yo, 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 yo. Dibis, hashtag, Brian Myers. Brian Myers. Shout out to one of my fans right now. Shout out to one of my fans right now. Chau.